Bueno, fue una reunión verdaderamente accidental. ¿Por qué? Porque realmente yo a donde fui invitado fue a Córdoba, Veracruz, donde se crearon ocho células ciudadanas, fue un evento de más o menos unas 200 personas, y platicamos a fondo, con preguntas, cómo se va a organizar la ciudadanía para ser el mandante constitucional. Nosotros no vamos a ser partido, no queremos ser servidores públicos. Es traer cortito al servidor público, que desquite el sueldo que le pagamos, que desquite el juramento de juro cumplir y hacer cumplir, y si no que el pueblo me lo demande, estamos bien organizados para demandarlos. Así como a López Obrador lo tenemos bajo una denuncia de juicio político por traición a la patria, con 22 eventos contundentes, o tenemos en la Corte Internacional Penal de La Haya, en la segunda etapa por crímenes de lesa humanidad a Peña Nieto, aquí todos los señores alcaldes, diputados y el propio Huitláhuac van a ver que se va a formar una organización para estarlos vigilando, supervisando, fiscalizando, auditando, porque nosotros somos los jefes de ellos. Ellos son servidores, empleados públicos y el jefe somos nosotros. Hasta este momento, esta célula de la que usted habla, ¿cuántos la integran? La célula de aquí del puerto de Veracruz estuvo así en ciernes, diríamos que la formaban nueve personas. Ahorita, así, sin venir específicamente, que me están haciendo una invitación ya para hacer un evento masivo, ahorita se acaban de formar cinco células ciudadanas, que en promedio van a tener diez personas, y que cada uno va a tomar una acción. Es con el tema de salud, educación, gasto público, inversiones, las calles del puerto, y a su vez, tenemos célula en Coatzacoalcos, en Poza Rica, empiezan a crecer las células en Jalapa, y eso va a permitir armar una red ciudadana, que ahora sí, ya pueden poner barbas a remojar los servidores públicos, porque no vamos a permitir que se vayan por caprichos, ocurrencias, chiflazones, sino por lo que el pueblo demanda. ¿Qué tanto ha crecido el Consejo Nacional? Ahorita somos simpatizantes dos millones de personas registradas en la página, trabajando en célula del orden de 120 mil personas trabajando, dedicando tres horas a la semana. Y ya los otros son simpatizantes que a la hora de una marcha, a la hora de un evento de tipo nacional, se presentan. Pero debo decir que tenemos más de 3 mil mexicanos organizados ya en Estados Unidos, como 150 en Canadá, y nos dimos el lujo de esta marcha contra López Obrador, hacerla en Alemania, en Francia, en Colombia, en Brasil, y en 18 lugares de Estados Unidos. El 15 de septiembre viene el grito de independencia contra López Obrador. Estamos organizando una marcha de todos los mexicanos a nivel mundial que se vayan anotando para ya manifestar que si el señor no cambia el rumbo del barco que lleva, vamos a pedir su destitución, esperando que también se gestione el juicio político que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados al día de hoy lleva recibidos 18 mil correos cada uno de los 28 integrantes para que vayan al juicio político y den su dictamen. ¿Qué posibilidades hay de que se llegue tomando en cuenta que tiene... Es una posibilidad muy remota porque sabemos que la gente de Morena que preside esa comisión no son más que esclavos de los caprichos del Poder Ejecutivo. Se le ha dado totalmente en la torre al concepto de república. Hoy somos una dictadura que ya nada más le falta someter a la Suprema Corte de Justicia para tener el esquema chavista de un dictador que no tiene nada de república. Fíjense la burla tan grande que es la ley de austeridad republicana. Lo que menos tiene es republicana. Porque ahora resulta que un señor en el Poder Ejecutivo puede hacer uso discrecional del gasto que ahorra en el presupuesto sin pedirle permiso al Poder Legislativo cuando ellos son los responsables de ver los etiquetamientos del presupuesto público. Entonces resulta que el señor convirtió la partida secreta en 23 veces más grande que la que tuvo Carlos Salinas de Gortari con esa ley que acaban de aprobar, que de republicana no tiene nada. La que usted representa trabaja con propios recursos. Sí, aquí tú nos ves y pues cada quien va a pagar su consumo. La gente de Córdoba me pagó mi boleto de avión de Viva Aerobús. Ellos se cooperaron, las 200 gentes. Creo que les tocó como a 20 pesos cada uno. Entre todos, claro, hubo alguien que organizó eso, no yo. Porque yo de aquí, la próxima semana estoy en Los Cabos, la siguiente estoy en Aguascalientes y luego ya me quieren traer ahora sí al puerto. El puerto he estado de pasada. Si en un momento determinado lo invitan a participar en un partido político. No, me han invitado a ser senador y gobernador. No quiero nada de eso. Yo soy el jefe de López Obrador. Soy el jefe de Cuitláhuac. Soy el jefe de todos los servidores públicos. Nuestra vocación es mandantes constitucionales, no mandatarios. Me han ofrecido todo lo que no te puedas imaginar. A Julián LeBarón ser senador plurinominal, ni siquiera batallar en una campaña. Son becados. Oye, te becamos, Gilberto. No, 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 no. Aquí hay que poner orden. Hoy tenemos un sistema político totalmente podrido. Podrido y obsoleto y rebasado. Que los mexicanos no es lo que queremos. ¿El ministerio de los últimos presidentes que haya habido este es el peor en su primer año? En su primer año, sí, definitivamente, los parámetros. Acuérdate que Peña Nieto supo hacer un pacto que es un pacto para joder a México, finalmente. Ese es un tipo asesino. Peña Nieto es un corrupto. Es uno de las peores gentes que ha tenido el país. Y lo demuestra en sus seis años. Pero este señor empezó estilo Hugo Chávez. Y te doy cinco datos con los que perfectamente ya cualquiera lo hubieran corrido en su país. Uno, la caída de punto cuatro y ahora punto siete del PIB nacional. Vamos en una recesión. Dos, el récord histórico de toda la vida de 20.300 asesinatos en siete meses. Tercero, todas las calificadoras nos ponen de perspectiva estable a negativa. Con posibilidad de convertirse en bonos basura. Se cayó la producción petrolera en 10%. Hay un despido masivo de servidores públicos. Y hoy los partidos, el caso de Morena, se lleva 177 mil pesos por hora. Engañando a la gente con que se puso un sueldo de 108 mil. Y todas las mentirotas de cerrar el aeropuerto, vender el avión, ha quedado en nada. Y la deuda ha aumentado 137 mil millones de pesos desde que este señor entró, que equivalen a 570 mil pesos por minuto. Entonces yo te pregunto, dime qué se ha hecho bien. Una cosa, una. Y la gente se pone a patinar. Te dicen, no eres del PRIAN. A ver, entonces encuéntrame alguien que no venga del PRIAN RD en Morena. Uno. Dime uno. Tatiana Cloutier, Manuel Barlet, Ricardo Monreal, Germán Martínez, que ya corrió, Tonatiuh Guillén. ¿Quién? Nadie. Porfirio Muñoz Ledo. Son los mismos, de siempre. Pero ahora vestidos de la virgencita. Entonces, no hemos podido encontrar una cosa buena, fuera de que viaja en avión comercial. Que es show, es payasada. Porque ha hecho hasta que se retrasen aviones y poner hasta inseguros algunos pasajeros. Fuera de eso, no encuentro nada. Va a haber un déficit fiscal del orden del 3%. La inflación va a estar superior a la del año pasado. De perdido le he puesto 4.5. Con posibilidades de que si se declara completamente la recesión, se va a venir un problemón de apriete. En donde sí podemos ver que salte de 20 pesos el dólar. Hoy el dólar no ha brincado de 20 pesos porque hay 38 mil millones de dólares de que se mandan de remesas al año. Estás hablando de 700 mil millones de pesos al año. Uno, y que han entrado capitanes golondrinos a aprovechar el 8.5% de tasa de interés. En ningún país te dan el 8.5%. Yo soy americano, me dan el 2%, aquí me regalan el 4 veces más, meto mi dinero y lo saco en el momento en que sienta que ya la cosa se está poniendo difícil. Se llaman capitales golondrinos. Hoy no hay inversión, ni nacional ni extranjero, fuera de las inversiones inerciales que se tiene que hacer de mantenimiento. Pero no se ve la creación de ninguna obra pública, no hay nada. Simplemente darle la torre a ver si Santa Lucía lo sacan adelante, dos bocas, el tren ismico, el tren maya. Pero no se ha inaugurado una escuela, no se ha inaugurado ni un hospital. Y el señor está gastando 10% más que el último año de Peña Nieto. Para acabar pronto. Oye, Gilberto, hay quienes apuntan a que el Consejo Nacional Ciudadano podría convertirse en un partido. Nunca, por principio no. Ya llevamos 8, 9 años vivos, o sea, y no nos interesa porque la invitación a toda la gente que participa en el Congreso Nacional Ciudadano, no es Consejo, es Congreso, es bajo la idea de que somos el mandante constitucional. Entonces sería una contradicción e hipocresía. Presentarnos como candidatos a mandatarios. Si toda nuestra bandera ha sido toda la vida hablar de que somos el mandante constitucional, de estar abanderando el artículo 39 constitucional. Nosotros no somos una asociación civil, ni siquiera nos hemos dado de alta como una C, no tenemos chequera. La gente me pregunta, Gilberto, tu oficina en Hermosillo, tu oficina en Mexicali, no tenemos oficina. Somos una manera de actuar del mexicano nuevo que se siente responsable, que desquiten su sueldo, que nos quitan a nosotros. ¿Qué mensaje le dejas a los veracruzanos? El mensaje más importante es que Veracruz va a seguir lidiando entre los Fideles Herreras, los Javieres Duartes, los Yunes y los Cuitlahuas. Y cada día va de mal en peor, porque los ciudadanos aquí no dicen nada. Son hoy por hoy, junto con Tabasco, en mi opinión, lo digo con respeto, porque tengo muy buenos amigos carochos. Igual que Tabasco, son los más calladitos que se ven bien bonitos. ¿Los más apáticos? Los más agachones. Fíjate que no apáticos, porque platican mucho aquí, pero sí son agachoncitos. Entonces aquí pueden pasar Yunes, al rato les podemos mandar a Mario Marín, a César Duarte. Nombre, el bronco aquí yo creo que sería rey, sentiría precioso manejar a un gente esclava como ustedes. O sea, es la gente más agachoncita junto con Tabasco. Chiapas ya, varios municipios ya corrieron a los partidos políticos. En Amatán ya no hay partidos políticos, en Oshú, Chiapas ya no hay partidos políticos. Y ahorita la gente rutilo es que no sabe ni dónde meter la cola, porque se lo metió a fuerza con calzador López Obrador. Recuérdense que es el yerno de Adán Augusto López, papá del actual gobernador de Tabasco. Y yo te diría que por la cantidad de células y participación ciudadana que hay en todo el estado de Veracruz, pues sí se parecen ustedes mucho a Tabasco, como que ya podemos hablar de Tabasco 2 o Veracruz 2. Pero yo veo que sí hay gente, pero yo le llamo que están dormidos. Porque veo gente trinchona y platicas con un Veracruz y dices, oye, este cuate sabe 50 mil veces más de lo que está pasando en México, pero están en coma. No sé si en el lechero que les dan aquí en la parroquia me los duermen, o el agua que están sacando, que están tomando, los esteriliza y los castra a las mujeres también. Digo, algo pasa aquí. Me siento en Tabasco, pero con jarochos. Aquí me siento en Tabasco, pero con jarochos. Igual, pasa nada. Lo único que va a pasar es que no pasa nada. No, en verdad, entonces les pueden traer, no sé, o sea, yo podría, no sé, traer un payaso y lo hacemos gobernador aquí fácil. Un perro. Es más, creo que aquí nació el... No, no, es que el gato Morris aquí nació. No, si son chingones de creativos. Y no, si podrían poner de gobernador un gato y la va a ser mejor que este. Estoy seguro que el gato Morris haría mejor papel que Cuitláhuac. No tengo duda, un gato. De perdido diría miau. El otro, muau. Un saludarlo.